Como le adelantaba la presidenta de la Comisión de Atención al Migrante en el Congreso de Guanajuato, Verónica Orozco, la misma diputada que le gusta viajar con gastos pagados, no a trabajar, pero sí a certámenes como el de Miss Guanajuato en Chicago, dejó en evidencia el escaso conocimiento, el escaso dominio que tiene del tema al decirle e informarle a medios locales, declarar públicamente que sólo tenía conocimiento de 11 casos de reportaciones en lo que iba del 2016. Las cifras del Instituto Nacional de Migración dejan, no es desinformación, es un ridículo flagrante lo que hace la diputada Verónica Orozco, pues sólo en el mes de enero el registro es de 888 deportados en Guanajuato. Carmen Martínez investigó estas cifras, le está dando seguimiento al tema. Y bueno, Carmen, bienvenida. Gracias. Quiero decirte que no es una situación todavía que corresponda a las acciones de Trump, porque toman posición el 20 de enero, esto todavía corresponde en buena medida al gobierno de Obama, o sea que las cosas podrían ponerse peores, ¿no? Sí, faltan las estadísticas de febrero, que bueno, al menos todavía no las han reportado las autoridades, vamos a esperar para comparar, hacer un comparativo entre enero y febrero. Y que aterricen las políticas que está ahorita tú planteando vía órdenes ejecutivas, porque esto se traduce en una serie de cuestiones administrativas, contratación de más guardias, etc. Paulatinamente seguramente veremos un incremento, pero como lo mencionas, pues deja ver este ridículo que hizo la diputada Verónica Orozco al informar que solamente tenía el conocimiento de 11 deportaciones. La declaración la hizo la semana pasada, es decir, ya incluso iniciando el mes de marzo. Las cifras oficiales están al alcance, digo, de todo el mundo y más de los diputados. Totalmente, al ser la diputada presidenta de la Comisión de Migrantes, y bueno, viendo esta coyuntura o esta preocupación que hay por el tema migrante, pues yo creo que lo mínimo sería solicitar información al Instituto Estatal del Migrante. Antes de hablar. Claro, pues mejor no dar la declaración o dices, no, ¿sabes qué? No traigo la cifra, necesito revisarla, vamos a ver la siguiente semana. Los diputados tienen un montón de técnicas para zafarse de hacer una declaración. No creo que Verónica Orozco tenga mucho más trabajo, digo, presidir la Comisión de Atención a Migrantes es una función de responsabilidad importante que su partido le confía. Así es. Ella utiliza mucho esto para viajar a los Estados Unidos, dice siempre hay que trabajar, ojalá sea cierto, pero bueno, pues mínimamente estos datos los debería manejar, pero con los ojos cerrados, ¿no? Claro, claro, hablando de este tema, pues debería tener la cifra más o menos fresca. Lo único que más o menos se aproximó fue en los deportados de 2016 y tenía más o menos algo cercano a la cifra, que son 14 mil, ella dijo que eran 13 mil, pues ahí medio se acerca, ¿no? Pero hasta por comparar 13 mil entre 12, pues calculas que son mil por mes, más o menos, haciendo una cuenta matemática, pues mejor no das una cifra, si no la tienes, ¿no? Los 888 deportados que registra el Instituto Nacional de Migración, ¿tenemos el dato de cómo se compone? Sí, son 834 deportados directamente al estado de Guanajuato, hay otros que son deportados a otras entidades y que es esta diferencia entre los 888 y los 834. Siendo guanajuatenses. Siendo guanajuatenses, sí, porque los pueden enviar a algún otro estado, a lo mejor porque, pues no sé, la técnica de deportación. Ya cuando son deportados, pues los mandan a veces a una ciudad fronteriza y de ahí, pues ellos toman su camión, no se pueden pagar un camión hasta acá o los envían en avión. Entonces también ahí está por eso la diferencia de quienes no llegan directamente a Guanajuato. La mayoría son hombres. Hay que señalar también que hay un indicador que a mí me parece preocupante, que son los menores que viajan sin acompañante. Son 50 menores de edad que viajaban sin acompañante. Es decir, pues... ¿Menores de edad o...? La mayoría son jóvenes entre 12 a 17 años, son jovencitos. Pero también hay niñas que viajaban sin acompañante. Esto, bueno, es preocupante esta cifra, pues considerando que muchos menores van a buscar a sus papás, a buscar a... o incluso dejan a sus papás aquí para buscar una oportunidad de mantenerlos o de estar con ellos. Entonces... ¿Y los riesgos que se pueden correr? Y los riesgos que se pueden correr, ¿no? Y que corren seguramente al ser detenidos y deportados. Este... esa es una cifra. También son 77 mujeres las que fueron deportadas. Y... O sea, de los 888, solo 77 son mujeres. Sí, ellas son mujeres... Menos del 10%. Menos del 10%. Y la mayoría son hombres. Hombres mayores de edad, que son como el grueso de las deportaciones. ¿Y entonces se conserva el promedio de 2016 en este arranque de año de deportaciones? En este arranque, sí. ¿O sea, todavía no se nota el impacto? No, todavía en enero no se nota el impacto. Son 800, estamos haciendo el cálculo y pues con los 14.000 del año pasado, haciendo el cálculo son 1.192 por mes. Entonces, yo supongo que hay meses donde deberá haber más deportaciones, meses donde menos. Entonces, pues al menos en enero se conserva. Vamos a ver las cifras de febrero y seguramente paulatinamente irán incrementando conforme las medidas de migración. Sí, porque sí se están reforzando las... El ICE tiene más policías, más guardias. Se nota el incremento de las redadas, incluso en lugares donde no las había. Entonces, es de esperarse un incremento. Sí, es de esperarse un incremento. Y bueno, hay otros factores que analicemos aquí en la nota de hoy de Zona Franca, que pueden revisar en el portal. La nota principal es que Guanajuato es el quinto estado con mayor número de deportaciones, o fue el quinto estado durante 2016, con un total de 14.313 guanajuatenses deportados en el año pasado. Y algunas de las entidades de los estados de la Unión Americana donde más hubo detenciones de migrantes guanajuatenses fue en Texas con 8.252, California con 2.579 y Arizona y Nuevo México. ¿De la zona fronteriza? De la zona fronteriza, sí. Estos son nada más de la zona fronteriza. Son los estados... Digo, son los estados que más seguramente presentan esta actividad o la presentaban durante el año pasado de rastreos, de patrullajes. Sí. Porque son los lugares de entrada, ¿no? Pero además son estados que tienen población latina y particularmente guanajuatenses. Según cifras de las estadísticas del Instituto Nacional de Migración en 2016, los principales lugares de detención de los guanajuatenses eran Texas, California, Arizona, Nuevo México y Georgia. Y, bueno, Carolina del Norte. Pero también el estado de Texas y el estado de California son los principales estados donde viven guanajuatenses. En el estado de California hay más de 200 mil guanajuatenses y en el estado de Texas más de 50 mil guanajuatenses viviendo ahí con residencia. Entonces son como ciudades santuarias donde se concentran no solamente mexicanos, sino muchos guanajuatenses que, bueno, tienen... Incluso se me hacen poco, 50 mil en Texas. Sí, tenía aquí la cifra. ¿Quién está? Ahí está, ahí está, aquí está, 197 mil, 196, ahí está, yo me equivoqué. Y casi 400 mil en California. Sí, y California, 393 mil, 164. Chicago, la zona de Illinois también es la tercera. Sí, Illinois es la que tiene 52. ¿Hasta completar qué? ¿Alrededor de un millón? Sí, bueno, no hay un estimado según el Instituto Nacional de Migración. Estas son como estimaciones porque incluso daban estimaciones de Alaska. Ahí la cifra son de 800 mil. Pero dicen que es entre un millón trescientos y un millón ochocientos de guanajuatenses. Seguiremos atentos a este tema. Susana Guerra, pues poca actividad, ha dado pocas declaraciones. Casi no ha hecho apariciones. Incluso en el informe del gobernador, la estuvimos buscando como cazándola. No ha salido a dar información. Yo he solicitado también directamente a Comunicación Social del Instituto Estatal de Atención al Migrante. No he sido atendida. La hemos invitado al programa. Y tampoco, bueno, digo, Susana trabaja, conoce el tema. Pero también sería bueno saber qué es lo que está pasando en este asunto. Porque no basta con que el gobernador diga ahí con mucho énfasis que primero se va a Trump, que regresen los migrantes. Yo creo que hay que saber qué se está haciendo para ello. Claro, y desde algo tan básico como las estadísticas o la información. ¿Y para informar a la población de Guanajuato que tiene familiares, amigos, cercanos? Todo el mundo conoce a migrantes en los Estados Unidos. Claro, yo creo que la mayoría de las familias guanajuatenses tienen al menos unos familiares allá. Y pues a todos preocupa qué va a pasar. Muchas familias también dependen de las remesas. ¿Seguiremos en el tema, Carmen? Sí, claro que sí, Hernán. Porque ahí paramos mucho tiempo sobre esto. Y ojalá las malas noticias sean las que empiecen a remitir pronto y tengamos más bien un regreso a la normalidad, como esperamos muchos. Gracias, voy a una pausa. Gracias. Gracias.